Lina, contame vos, ¿qué andas haciendo por Puerto Madero? Buen día, Virginia. Muy buenos días, equipo. Estamos en este momento embarcando porque después de 13 años, chicos, vuelven los circuitos turísticos desde Puerto Madero hasta el Riachuelo. Nosotros estamos en la parada del Puerto Madero, de Puerto Madero, que es donde arranca ese circuito, que incluye, te digo que ya empieza a moverse, el río está picado, arrancó el sábado pasado, son cinco viajes por día, cinco viajes de ida, cinco viajes de vuelta, empieza en la zona de Puerto Madero y la idea es finalizar a la altura del transbordador en el barrio de La Boca. Es una novedad, por supuesto, porque después de 13 años no se hacía esto, recordemos por una cuestión de contaminación, por una cuestión también de una batalla judicial, finalmente se dio la posibilidad de que este circuito turístico regrese el sábado anterior. Para argentinos es un precio, para extranjeros es otro precio y tener la posibilidad de recorrer la ciudad de una forma completamente diferente. Mira, yo me empiezo a alistar... ¿Vas a hacerlo ahora? Ya estoy un poquito... Lo vamos a hacer ahora en este momento. En este momento vamos a empezar a recorrer el río, ¿no? Dar una vuelta por el río. En este momento son diferentes paradas, va con una audioguía en inglés, en español, en portugués y son diferentes paradas en donde puedes ver, por ejemplo, el Yatáxugulú de Puerto Madero, puedes ver la isla de Machi, puedes ver la reserva ecológica costanera sur, hasta finalmente pasar por las cuatro bocas, que es donde se unen las bocas de los cuatro ríos y finalmente llegar entonces al transbordador en el barrio de La Boca. Y miren lo que es esta vista, chicos, el privilegio de poder uno subirse acá a esta hora de la mañana. Este viaje es especial para nosotros. Es justo lo que estabas pensando. Qué bueno el móvil que te tocó hoy. Hermoso. La verdad que hoy resultaste favorecido. Por el hecho de estar tan cerca. ¿Te llevaste alguna viandita, algo, un desayunito para allá que estás? ¿O con el movimiento te da un poco de miedo? No, no, estoy para unos mates, Vir. Estoy para unos mates aquí arriba del catamarán. Bueno, te digo, tiene por lo menos una capacidad de 120 personas, así que... Ah, bueno, espérame, escúchame, decíle que banque, que yo acá termino a la 10 y que voy por allá y te acompaño. Bueno, escúchame, en un ratito volvemos con vos en pleno recorrido. Volvemos. Dale. Perfecto, perfecto. Ahora estamos recién a la altura de Puerto Madero. Seguro en un ratito te vamos a mostrar la parte de la ciudad. Gracias, Lina.